El último ataque de Sojiro Espera, parece que algo está cambiando Algo ha cambiado Ine, le está muy claro ¿Qué le ocurre? Si eres fuerte vive, si eres débil mueres Eso lo aseguro porque lo que me ha protegido es la verdad que el señor Shishu me enseñó Ha dejado ver su emoción, favorecerá a Kenshin Soy Jiro ¡Lo tiene! ¡Ya está! ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Acaso crees que ganaste sin dar el toque final? ¿Qué quieres decir? Con que no te ayudé en ese momento y en esa noche Yo no entiendo eso Lo que sí sé es que bajo tu conciencia triste te lamentabas Creo que realmente querías vivir sin lastimar a nadie ¿No es así? ¿No es cierto? Eso es lo que yo siento Y no es demasiado tarde Aún puedes cambiar y volver a comenzar Si lo deseas puedes vivir Ya no lo lamentes más Y procura ser feliz nuevamente Puedes hacerlo Espero que estés listo a morir ¿Listo a morir? Espero que estés listo Es una posición técnica de Batu Para sacar la espada mientras tiene Su mano derecha baja y así se beneficia Esta es la única técnica de nombre Chuntenfatsu O rápida muerte celestial La técnica continua que conecta el golpe Shukushi con la técnica Batu del Tenken Si lo hace No hay duda de que es el Chuntenfatsu Pero puedes realizarlo con tu mente en semejante caos Entiendo ¿Ves a través? ¿Ves a través de mi mente? Dime señor Himura ¿Por qué en vez de preocuparte de los demás No te defiendes? Nunca podrás reaccionar con la velocidad necesaria para evitar el golpe veloz del Chuntenfatsu Ya entiendo En ese caso haré esto Dejó su espada Es una posición Batu Si ahora desea usar una técnica Batu Debe ser La del principio Oki El estilo Hiten Mizuruji Hamakakero Ryunohi Rameki Ahora sí Pero es serio Siempre lo he sido Porque si yo no lo fuera Nadie me tomaría en serio Nadie tomaría en serio mis palabras Pero espera Aún puedes cambiar y comenzar de nuevo Hay tiempo Si lo entiendo Pero te atacaré con toda mi fuerza Y toda mi pasión Están muy serios Atacarán Con lo que les queda En otras circunstancias Aunque ganara No sabría quien Está en lo correcto Este sujeto O el señor Shisho Pero mi técnica del Shuntenfatsu Si me ayudará a descubrirlo Debo lograrlo Desaparecieron Oh no Eso significa que la batalla Se decidirá por el poder Destructivo de esas técnicas ¿Te sientes bien, Kenshin? Si Y Sojiro El resultado De Esta batalla Fue completamente Diferente De la que tuvimos En la aldea Chingetsu No creo que pueda tener Tal fortaleza Mientras Mientras mantenga Su lema De no matar No es justo No es justo No lo es